Estamos con el diputado, por ahí cerrando por el imperio de la ley, con el diputado Eusebio Alvarenga. Gracias diputado por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días a usted, a la audiencia. Diputado, ¿cómo está la acción de inconstitucionalidad para tu vuelta al jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Dónde se trabó esa situación? Y definitivamente tuvo dos trabas. La primera gran traba fue en el espacio del ministro Garay, porque tuvo unos siete, ocho meses. Y posteriormente, cuando se admitió, tuvo otra traba en la oficina del ministro Víctor Ríos. Entonces, pues él, en vez de expedirse sobre el fondo de la acción, había solicitado que integre el pleno de la Corte. Y esto fue paradójico y contradictorio a la posición inicial que él asumió, teniendo en cuenta que él integra la sala constitucional de la Corte, que en su momento hizo la primera resolución admitiendo que acción de inconstitucionalidad. O sea que dos responsables para que tarde el dictamiento de resolución, en este caso, tenemos la Corte. El primer responsable es el ministro Garay Zucolillo. Y el segundo responsable a este momento es Víctor Ríos, que, repito, en vez de expedirse sobre el fondo de la acción, solicitó como una medida para dilatar el tratamiento que se integre por el pleno de la Corte. Cuando vos decís, tenía que ya resolver el fondo de la cuestión, ¿ya se integró incluso la Corte, la Sala Constitucional, doctor? Y ahí, en ese interín, solicita Víctor Ríos la integración de los demás, la ampliación de la Sala. Así es, ya todos los integrantes de la Sala Constitucional se declararon competentes para dar la resolución, para entender la cuestión que se había planteado. Entonces, una vez integrada a la Sala Constitucional, con competencia plena de todos los ministros, lo que correspondía, posterior a las notificaciones, posterior al dictamiento de la providencia que ordenaba, que quedaban autos para sentencia, lo que correspondía era ya pedir el censo del fondo de la cuestión, y no como un medio dilatorio solicitar la integración por el pleno, porque ustedes saben que desde el punto de vista práctico, integrar el pleno de la Corte tiene su tiempo. En este caso ya pasaron más de 40 días para que se integre, o sea que todos los miembros de la Corte con algunas indivisiones, pasaron 40 días para que hoy finalmente esté el caso mío, el que yo he tenido en el despacho de los doctores, y es el para que esté estudiando el fondo de la cuestión. Esperemos que, así como establece la ley, en 20 días tengamos una sentencia definitiva sobre particular. ¿Quiere decir que ya están los nueve miembros de la Corte, entonces, doctor? Así mismo es, ya las notificaciones pertinentes fueron verificadas, ya tenemos a los cuatro miembros, o sea que lo que resta ahora es que los ministros de Corte, más algunos camaristas que están integrando, se espieran por el fondo de la cuestión. Bueno, repito, insisto, ojalá que el presidente del plazo se sale, se trata de una acción, la misma acción que tendría en la Carta Magna, precisamente para responder a un auxilio judicial que se haya solicitado en este momento. ¿En qué fecha quedó conformada la Corte, diputado? ¿Señor? ¿En qué fecha se conformó la Corte? ¿Desde qué fecha corren los 30 días? Desde el 17 de octubre. Desde el 17 de octubre, el expediente de las informaciones que tengo está en el despacho del doctor. O sea que estos días decimos que va a emitir su voto y va a seguir el circuito correspondiente en la acción. Y por supuesto, espero que en los 30 días podemos establecer la ley de la República que determina la materia, tendremos ya una certificación definitiva. El 27 de noviembre deberíamos tener la resolución de la Corte con relación a tu tema. 17 de octubre, el tercer 17 está en el despacho del 9 de octubre. Y 30 días son 17 de noviembre. Y no tengo ningún calendario, pero la ley te habla de 30 días. A partir de que firme autos para la sentencia. En este caso está firme. ¿Son días hábiles de autor o días corridos? El código procesal, el código procesal te habla de 30 días. Estimo que son 30 días hábiles. Las procesales son días hábiles. Sí, entonces son 45 días más o menos. Más o menos. Pero poco tiempo ya falta, o sea, no tiene que pasar de diciembre de este año. Comparar 40 o 45 días con un año y cinco meses. Hace cinco meses que se presentó la acción. Imagínate. Y como te dije, el responsable, el principal responsable de Namora, en su momento, es César Garay. Y no parece que Edwin se paró ya de este caso, de este expediente. Pero posteriormente, como le dije, Víctor Díos se encargó de dilatar un poco más al solicitar la integración por el pleno de la Corte cuando ella, o sea, la Constitucional, se declaró competente de hecho al momento de dictar la primera resolución que adicía la hecha de constitucionalidad. Pero así son las cosas. Son situaciones que se dan. Pero voy a insistir, voy a estar ejerciendo los controles pertinentes para que se respete a la pataula los plazos procesales a partir de ahora. Recordando que, repito, hace un año y cinco meses se había indicado la acción de la institucionalidad. Ok. Vamos a estar atentos al desarrollo y al finiquito de este tema. Y que si vamos a ir a comparar con resoluciones anteriores de la Corte, usted debería devolver al jurado en juiciamiento magistrado. Eso es lo que corresponde conforme a la Constitución y conforme a las leyes que se integran del derecho positivo nacional. Es lo que la Corte Suprema de Justicia se instale a la altura de las circunstancias respetando los antecedentes que tenemos en casos similares, teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica y uniforme que tenemos sobre cuestiones de inconstitucionalidad que fueron presentadas en diferentes momentos. Gracias, diputado, por la atención. Muy bien. Gracias a usted y a la Corte Suprema de Justicia. Voy a mantener informados. Te informó PBS, Radio TV Digital. Y son 45 días, ¿verdad? Eusebio Álvarez, diputado del Partido Liberal, radical auténtico, que fue sustituido en forma alegre. ¿Vos sabés qué? A mi padre le hicieron lo mismo. Él era miembro del jurado de los anunciamientos. Tenía, su mandato no estaba vencido. Dijo, le damos a cambiar, le echamos. Recursó a la Corte, agarramos cita, la jurisprudencia, presentamos y la Corte de Cajonejo nunca resolvió. ¿Hasta ahora? No, nunca resolvió. Seguro dentro de 15 años, pero ahí va a salir. Va a salir. Como hicieron con Ricardo Ludo.